Todo el mundo ¿ok? ¿Cómo es? Pues es el mundo, ¿no? Yo ¡Pero tenéis el 3, 2, 1! ¡Cierto! Estos toyacos a mí no me ganan nunca Eres el venez que siempre lo morda Tú pareces un puto Oompa Loompa Y tú tienes toda la pinta de ser un entorlax ¡Chico! Estás más guapo calladito ¡Mira este flow tan bonito! Hoy no se te van a girar en la voz ¡Pero hoy lo que vas a llegar es hasta el inficico! ¡Ya! ¡Ya! Se me cruzan los cables El gibaner si viene creo que es un indomable Me pasan la bola y lo controla Creo que ahora mismo creo que llevas el flequillo La ola de lo imposible ¡Ah! La ola de lo imposible Pero encima tú te juntas contra delantera del alacio Y además rapeas todo despacio Si es que tú metes tripa ya habría el triple despacio ¡Cállate la puta boca! Ya lo ves en plan Porque sabes que es normal que te la pide Tú hablas de al infinito Tienes complejo de buzla y guiarnos A ver ni donde cojones vives Si vives mi nivel es normal que delires Mis jodidas líticas de Miguel de Delibes ¡Ay! Y si me dicen de dinero ¡Soy el puto dueño del Ibex! ¡Ay! Yo creo que te gana Mira hijo de puta te da vueltas de campana Eres un tontito porque eres un pelelef Usted al 8M representar embarazadas ¡Ay! Representar embarazadas Porque sabes que mi estilo encima aquí ya lo capta Yo soy como Bill Gates con el dinero Porque vengo aquí a ganar Pero en realidad no me hace falta Me estás contando si tú lloras ya cual plebe Es normal que este tonto aquí ya me cede Claro que habla de esa mierda Porque su culo está más petao que una manifestación del 8M Si te toca conmigo lo siento pero hay problemas Porque yo soy rapeo pero fiel a mis lemas Y para el 8M no fuiste, ¿sabes por qué? Porque tiene el color de berenjenas ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Escucha, brazo ya me dame Yo creo que rapeo para todos mis chavales No eres el Bill Gates, eres un gay Microsoft porque la tienes pequeña Y encima es suave ¡Ja, ja! Es suave mal Porque encima te lo digo que yo os voy a matar Esta rima ha sido tan populista en verdad Que parecen las historias de lindas 5 en Instagram Hermano, ha llegado la puta amenaza Porque a esta zorra se gusta, le gusta el roce Lo tuyo no es esto, es la calabaza Porque se te acaba lo de ya a las 12 Lo de ya a las 12, mi pana Te está tocando el dueño del panorama Y tú no hables de zanahorias ni de calabazas Yo soy Bill Gates y tú no muerdes una manzana ¡Sí! Yo creo que mi rima es pasiva y así va Yo creo que te mato en la instrumental El Jiva es maravilla Barrio blanco y negro Tus pezones creo que juntan El símbolo del yin y el yang ¡Ah! El yin y yang Pero sabes, te lo digo Tus rimas las clavas tu extraño Tu vida sí que es como Halloween y las calabazas Porque tan solo pasa una vez al año ¡Tiempo! Mucho ruido para los cuatro MCs ¡Tiempo! 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 Ok, jurado ¡Ah coño! Es verdad Lo quiero en 3, 2, 1 A ver, espera, las dos manos Ok, se lo lleva a Zaiko, mucho ruido para los tres